Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. En el día de hoy os traigo un vídeo acerca de los 5 mejores mazos para llegar al rango más alto posible del ranking de Magic Arena, el rango mítico. Esos 5 mazos van a ser variados, os voy a poner mazos sencillos de jugar, difíciles de jugar, más simples, más complejos, pero creo que son los 5 mejores mazos para intentar llegar hasta mítico de la forma más rápida posible y eficiente posible. Algunos de ellos quizás sean incluso muy free to play o totalmente free to play y otros no tanto, pero bueno, eso no importa demasiado porque ya digo, 5 mazos, elegid el que más os guste, más agresivo, más de control, menos de control, menos agresivo, pero ahí tenéis las 5 opciones. Primer mazo que os recomiendo, Monoblue Tempo. Solamente lleva 8 raras y 4 míticas, es un mazo muy, muy free to play, se puede montar prácticamente en tus primeros días de juego si acabas de empezar en Magic Arena. Es un mazo muy eficiente, muy divertido y que le puedes coger mucho cariño a este mazo rápidamente, ya os lo digo. De hecho, Monoblue Tempo está casi siempre presente en estándar, todos los años hay alguna versión de Monoblue Tempo y de hecho aquí en el canal, algunos de los mazos más queridos y más recordados de todos los tiempos son precisamente Monoblue Tempo de otros años, de hace 3, 4 años. Ya estaban triunfando muchísimo y aquí los hemos jugado hasta el final, sobre todo porque además suelen ser bastante baratitos porque las tierras suelen ser todo comunes. Bueno, en este caso llevamos un par de otagwaras, se puede reducir a una copia si queréis ahorrar algún comodín raro. Fundición de Mirra, se puede reducir a una copia si queréis un poquito un mazo menos caro, con menos cartas raras y tal. La que sí son obligatorias son los 4 Jin arrogantes que según la partida va avanzando, va a ir creciendo y se va a hacer gigante y va a matar en 2 ataques, va a pegar de 8 o de 10 o locuras de ese estilo. Así que esta es vuestra principal win condition, no la juguéis hasta que no estéis seguros de que podéis jugarla y luego protegerla con contrahechizos porque es de lo único que va a este mazo. Echarnos poquitos contrahechizos, jugar tu amenaza, protegerla y ganar en 2 ataques, así de sencillo. Llamo sed de descubrimientos para robar un poquito de cartas, para obtener ventaja de cartas, funciona muy pero que muy bien, pero yo diría que sobre todo las estrellas son las 3 criaturas, solo 3 criaturas lleva el mazo, que son los 4 Jin arrogantes que os acabo de comentar, la nueva adquisición, iba a decir inclusión, la nueva inclusión que es la máquina impulsada que vino con la guerra de los hermanos en la última colección. Una carta que me encanta, me fascina, me parece súper elegante y súper bonita, aparte de que puede volar, aparte de que puede ser imbloqueable, pega bastante, puede pegar hasta 5 y te da ventaja de cartas. La verdad es que lo tiene todo para este mazo y por supuesto si tienes Delver of Secrets, integrador de secretos en estándar, en un mazo de este estilo pues hay que aprovecharlo y hay que jugarlo. Y todo lo demás son los robacartas que os decía de sed descubrimientos, también llevamos un par de copias de impulso para buscar las cartas que necesitemos y ya todo lo demás a partir de aquí, bueno espérate, un par de curiosidad que también se pueden llevar perfectamente, considerar, se pueden llevar perfectamente porque dan primero un poquito de manipulación de biblioteca y además después tirar alguna carta al cementerio que no quieras para hacer que el Jin arrogante crezca un poquito más. Y luego todo lo demás ya sí que son contra hechizos para proteger o nuestra estrategia o nuestras criaturas, véase por ejemplo hacer desaparecer, negar, sincopar, horadar el hechizo, escabullirse para proteger específicamente tus criaturas y esperanza en extinción que es una carta versátil, o bien la puedes usar para proteger a tus criaturas o bien la puedes usar para subir una carta a la mano del rival, una criatura a la mano del rival, además tiene adivinar uno y esto es lo que sería quizás lo más tempo del mazo, el tempo simplemente es llevar el ritmo de la partida, ir por delante en posición en mesa, en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces con esto, con un solo mana azul, a lo mejor has hecho perder un turno completo al rival que se ha gastado 4 de mana en un seoldre y tú se lo subes a la mano. Bueno, por cierto, voy a dejar debajo del vídeo en la descripción los listados de todos los mazos que vais a ver en este vídeo, ¿vale? Este es el primero de ellos y por cierto, ya que estoy aquí, os aviso también que ahora mismo más o menos a la hora de la publicación de este vídeo voy a estar en directo en Twitch, debajo del vídeo en la descripción tenéis el enlace para pasaros por allí, estaré en Twitch jugando un poco pues para algunas partidas, probando mazos, interactuando con vosotros en el chat, etcétera, etcétera, de hecho estoy todos los lunes y miércoles en directo en Twitch y hoy precisamente el día de publicación de este vídeo es lunes y más o menos a la hora de la publicación, solo publicar los vídeos en YouTube a las 9, pues a las 10 estoy ya en directo en Twitch, así que si queréis pasaros por allí tenéis también el enlace debajo del vídeo en la descripción, junto a los listados de los mazos para que los podáis exportar a Magic Arena. Segundo mazo que os propongo, otro también viejo conocido del canal, en este caso Monorred Agro. La verdad es que Monorred Agro se puede construir de muy diversas formas, la versión que os voy a traer es la más free to play, ¿de acuerdo? Porque bueno, también la otra que no está en free to play ya se la he traído al canal y entonces os traigo esta versión que sí que es muy 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 free to play, muy barata de montar, de hecho solamente es increíble este mazo porque solamente lleva dos raras, lo he estado jugando un poquito en Rankeds y si he jugado 6 partidas he ganado las 6 partidas seguidas en Rankeds, es un mazo que funciona como un auténtico cohete, es casi imparable para la unidad de mazos y de hecho incluso las funciones de Mirra podrían ni llevárselas, podéis cambiar por montaña, esperamos, yo os recomiendo que invirtáis vuestros comodines en las funciones de Mirra que son bastante buenos. El mazo consiste en jugar unas pocas criaturas que se hinchan, que crecen cuando juegas hechizos, ese es el caso del lanzabelo del monasterio porque tiene la habilidad de destreza y también la carta infantería electroestática que siempre gracias instantánea con juro se le pone un contador más uno más uno es decir, a esta se le quedan los más unos más unos, a esta se le van al final del turno y luego un par de criaturas que puedan aportar algo como sería el caso del polluelo del fénix que es volador, puede volver desde el cementerio al juego directamente, lo cual también es realmente muy útil y tenemos también por aquí por cierto que me había saltado el cantor de forja enano, que es una común pero realmente muy buena porque se parece mucho a una mezcla entre la infantería electroestática y el lanzabelo del monasterio y hace un trabajo similar. También llevamos como criatura, entre comillas adicional, Kumano contra Kakazan un primer turno de Kumano contra Kakazan, seguido de un polluelo del fénix y de tercer turno ya metes una de estas, segundo turno, lanzabelo y tercer turno ya metes una de estas dos criaturas y a partir de ahí ya solamente tienes que tirar todas las cosas que tiene el mazo a la cara del rival que son llamar a un profesional que son tres daños a cualquier objetivo, descargar de rayos que son tres daños a cualquier objetivo jugar con fuego que son dos daños a cualquier objetivo y luego las coleras ancestrales que dopan a tus criaturas para que peguen más y también además arrollen y robes una carta, también tenemos impulso temerario para seguir alimentando tus cartas para que sigan creciendo y además robas dos, bueno, te da dos cartas extras y ya está, eso sería todo, realmente el mazo como digo, probadlo es una auténtica pasada una maravilla, va como un cohete y solo lleva dos raras, o sea, lo más free to play que te puedes echar a la cara ahora mismo en estándar en Magic Arena tercer mazo que os recomiendo, Mono Black Agro, tercera monocolor seguida que os traigo porque afortunadamente este formato estándar aunque es cierto que tienes la posibilidad de jugar 3, 4 o 5 colores fácilmente, la verdad es que en el ranking de Magic Arena lo más habitual es ver mazos de un solo color, Mono Blue, Mono Red, Mono Black y los que veremos después, luego hablaremos de ellos que ya no van a ser tan monocolores pero igualmente son interesantes y de hecho se pueden simplificar bueno, Mono Black, Mono Black, el mazo mononegro ahora mismo desde hace ya, desde que sale Dominaria, desde septiembre lleva 3 meses dominando prácticamente estándar, tuvo, recibió prohibiciones, prohibieron la masacre del gancho carne que estaba haciendo que el mazo fuese muy muy dominante y con la salida de la guerra de los hermanos y la prohibición del gancho carne el mazo pasó de ser un mazo mucho más controlero, las mononegras que a veces también desplaceaban color rojo, color negro de hecho se siguen jugando con rojo, se siguen jugando, perdón, color azul quería decir, ¿vale? negro, rojo, azul son como los 3 colores más habituales, de hecho negro, rojo, azul es uno de los mazos más fuertes de estándar bueno, pues esta Mono Black yo es la que os recomiendo porque es sencilla, fácil, rápida, agresiva, divertida y posiblemente tengáis muchas de las cartas, eso sí, este mazo tiene muy poquito de free to play lleva las cartas más poderosas de estándar como pueden ser Seoldred, Invoca a la Desesperación que es una ventaja de cartas bestial Liliana del Velo y luego algunas de las mejores criaturas recursivas como son el caso por ejemplo de Subestimado Tenaz Recruta Sectario, Transmutador Átigo Cortante, son criaturas que además pueden volver desde el cementerio o sea, es decir, vas muy bien con tramazos de control porque te pueden matar tus criaturas pero tú dices, ah, pues no pasa nada, las vuelvo a jugar desde el cementerio y ya está además tiene un excelente turno 1 como es el Durmiente Evolucionado que hace que la presión sea constante sobre el rival y luego además también lleva cartas contra cementerios como son la intrusa del cementerio Ventaja de cartas con Higgs, excelente removal con la Guerra Infernal y una de las grandes novedades y estrellas y sorpresas que hemos recibido con la Guerra de los Hermanos en Guillecarnos Pérexiano, que al principio de la partida es sencillamente decente, es bueno sobre todo contra mazos de criaturas y al final de la partida es un monstruo que mucha gente no va a poder quitarse en medio porque les va a costar 7 vidas matarlo, es un 7-5 amenaza vínculo vital, es una carta muy muy chula, muy divertida y yo creo que es una carta que está muy fuerte sin estar rota y yo creo que es como deberían diseñarse las cartas el otro es un poquito peor, es un poquito peor, está peor diseñado, o sea como que este sí que está roto de verdad bueno pues este es el tercer mazo que os recomiendo, aparte bueno también lleva un par de ataque en humas porque no molestan, se puede bajar a una copia yo creo también la fundición de mirra sí que merece la pena llevar como mucho una o dos, pero merece la pena llevarlas al menos yo llevaría una copia, una copia de cada, porque he pensado una cosa, este mazo tiene un peso monoblack muy fuerte esta carta cuesta cuádruple negro y es importantísima, es otro mazo que se puede construir de muchas maneras más agresivo, menos agresivo, más de control, pero muy recomendado para llegar a míticos si es que queréis llegar rápidamente y fácilmente eso sí, para vuestro bolsillo va a ser mucho más dañino, no sé cuántas raras y míticas lleva pero creo que se tarda menos en contar las cartas que no son raras y míticas que las que sí lo son cuarto mazo que os traigo, creo que es el mejor mazo agresivo en líneas generales porque es el más versátil y el que más álidas tiene, digamos, tiene muchísima ventaja de cartas tiene protección, tiene criaturas muy buenas, estamos hablando de Azorius Soldiers el mazo de soldados azul blanco, bueno, lleva como digo, una auténtica locura de cartas buenísimas y de hecho, lo que os quería comentar antes, podría ser mi cuarto mazo monocolor podríamos haberlo hecho en mono blanco, de hecho, si queréis las cartas azules que son muy buenas, si queréis las cartas azules, como podéis ver, te queda un mazo totalmente en mono blanco es bastante fácil sustituir estas tres criaturas que lleva el mazo por otras criaturas blancas que se han soldado de hecho, no tenéis más que poner aquí en el buscador soldado y vais a ver que hay muchos soldados también para complementar por ejemplo, puedes meter hasta cuatro refuerzos decididos puedes meter hasta cuatro emperatriz cerrante y ya has convertido en mazo un mono blanco al ser azul blanco, lleva muchas más raras que antes, vale o sea, es decir, fijaos que solamente esto de aquí ya son tres raras excelente Edenic contra cementerios otras dos o tres raras más se pueden llevar con Harbin que es excelente para ganar partidas contra otros mazos de criaturas porque le vas a acabar dando volar a todas tus criaturas y oficial del tiro celeste que te da una ventaja de cartas absolutamente ridícula en este mazo que son otras cuatro raras más, ¿no? entonces al final podríamos quitar estas nueve raras podríamos quitar todas las raras que sean multicolores que llevas un montón y dejar el mazo en una mono white, mono blanca que de raras llevaría pues muchas menos hombre, llevaría también bastantes, ¿eh? serían cuatro por Talia excelente disrupción contra el rival bueno, a ti te afecta nada o poco veterano valiente, ya damos ocho raras que topa a todas tus criaturas catarro brutal, estúmico, removal, doce raras y veterano del asedio que es imprescindible para este mazo dieciséis raras y dos míticas al menos como mínimo o cuatro míticas si quieres llevar las cuatro emperatriz cerrante pero vamos, se puede rellenar bastante bien el mazo no es free to play en absoluto pero quitando el color azul se puede simplificar un poquito el tema de las raras pero no os lo recomiendo con azul el mazo ocurre el doble o sea, os lo garantizo o sea, lo he estado probando mono blanco y azul blanco y es que azul blanco es una auténtica apisonadora, cambia el mazo completamente yo no recomiendo que lo juguéis mono blanco así que por eso el cuarto mazo que os traigo no es monocolor sino que tiene que ser con azul he visto versiones que incorporan el color rojo o incluso el color verde a este mazo de soldados pero yo creo que no merece la pena el tricolor con dos colores vas más que de sobra y el mazo es un auténtico cohete súper recomendado tiene de todo tiene removals tiene excelentes criaturas tiene ventaja de cartas dopadores va contra cementerios tiene removals es que lo tiene todo y tiene una base de mana muy muy estable azul blanco dos colores es muy fácil de jugar en este formato que fijaos que simplemente con la cabeza de playa fortificada ya tienes 12 tierras dobles azules blancas que te lo van a facilitar todo un montonazo y por último como no podía ser de otra manera quizás uno de los mejores mazos por no decir el mejor también en términos globales de lo que es estándar sería Grixis el mazo Grixis azul rojo negro que bueno evidentemente como estáis comprobando tiene una base súper mono negra realmente lleva muchísimas de las cartas que ya vimos antes como son el lenguaje carne espirexiano el propio invocar la desesperación Sheoldred subestimado tenaz los removals que ya comentábamos antes de estrizar no lo llevábamos en la versión de antes pero se puede llevar y sobre todo agarre infernal que es súper versátil golpe a la garganta también está habiendo bastante juego intrusa el cementerio y diréis vale aquí me has plantado la mono black pero que es lo que pasa que el resto de cartas lo cambian todo hay varias versiones además aquí en el canal en las últimas semanas os he traído varias versiones la versión de artefactos la versión midrange la versión de control la versión más agresiva bueno cualquiera de ellas es igualmente válida solamente es un poco más a gusto del consumidor a gusto de cada uno pero lo que sí que es clave es que ese rojo y ese azul te aportan una carta que puede parecer muy tonta pero que es la que lo cambia todo que es el tasador de cadáveres que por 3 es un 3-3 pero que además tiene una buena habilidad que exilia cosas de los cementerios y eso es muy útil en este formato y en todos los formatos de mágico hoy en día el cementerio es crucial y la ventaja de cartas que te da te va a dar una carta a elegir de entre 5 lo cual es una burrada luego además también ese color rojo te aporta la fábula del rompe espejos que seguramente es una de las cartas más desproporcionadas de estándar una de las cartas más rotas prohibieron el gancho carne hace unos meses pero quizás tuvieron que haber prohibido la fábula del rompe espejos también porque es una carta realmente muy poderosa y que prácticamente en todos los mazos rojos se está jugando de 4 en 4 y luego además el color azul te aporta también contrahechizos hacer desaparecer que son los contrahechizos de las cartas más odiadas y molestas de mágico por supuesto el mazo al ser rojo-negro también lleva 4 copias de cosechador de demor de sangre que te pone esa fichita de sangre que luego puedes usar para descartar robar él mismo es un anticriaturas él mismo es una criatura agresiva es decir que este mazo puede mutar y ser un mazo de control usando esto como anticriaturas o un mazo agresivo al atacar con esto contra otros mazos de control realmente es un mazo muy muy poderoso lleva como podéis ver lo mejor de lo mejor de cada uno de los colores y al combinarlo pues sale esto es el mazo más jugado seguramente digamos entre los mazos mid-range o de control de estándar seguramente sea el mazo que más poder lleva incorporado porque como digo lo junta un poco todo pues contrahechizos azules kikiyiki del color rojo y lo mejor de lo mejor del formato que seguramente sean las cartas de color negro en términos generales el mazo más poderoso el mejor seguramente y si os gusta este tipo de mazos la verdad es que es 5 estrellas además como ya os comento en los vídeos pasados os he traído en las últimas semanas a lo mejor algún mazo de grixis igual que este parecido con algunas cartas en común pero orientado a artefactos u orientado al control u orientado a ser más agresivo así que bueno elegid un poco la versión que más os guste porque al llevar tres colores pues realmente lo puedes modificar bastante así que ya sabéis debajo del vídeo en la descripción os dejo los 5 listados de estos mazos para triunfar arrasar en estándar y llegar a mítico súper fácilmente y en los próximos días seguramente si os gusta esta temática os traiga lo mismo pero para otros formatos por ejemplo para explorador o para histórico quizás también resulte bastante interesante así que nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!